Brian tiene que hablarle como al pene De frente Y vocalizando Pero no le diga eso porque le va a hablar al micrófono con los ojos cerrados Baboseo la espumita Tiene que hablar como el pene Y empieza Brian a pegarse Y empieza a sentarse en el micrófono Ay no El micrófono no tiene alma Te puedes sentar en él Pero no deberías poner esa cara Tu relación se basa Que alguien se siente en el micrófono Pero un micrófono de carne Si no obvio Ah tu quieres un micrófono que te respire bien en la nuca Uno porque se va a tirar el sonido Un micrófono que tenga pulso Que palpite A hartas pulsaciones En tu conciencia No porque a mi no me gusta No sabemos Ya lo probó Si lo probó Su primera experiencia Hay que respirar Y hay dilatadores Y un montón de cosas Yo que ya fui con un socio A comprar un visaje Pero ¿Qué fue a comprar? ¿Un dilatador? Como un coso Hay un iniciador de anos Es muy raro ¿Y a dónde fueron a comprarlo? ¿A una terretería? Un starter palano Un kit de iniciación palano Así como venden esto Por ejemplo Mis primer rompecabezas Mi primer anito O para dummies O para dummies Mi primer dilatadorcito Dilatación anal para dummies Gracias Cami Hoy Perfecto Patrocinados Siempre por Yo por eso me pongo la camiseta Háblele al micrófono Ahí le estoy hablando al micrófono No, mire Póngaselo de frente Ahí Eso Hablándole al micrófono Me siento muy raro Marica Mir que Hoy tenemos Una ingeniería de sonido De lujo De élite Y en pijama los dos No, marica El nuevo fitness Camilo sale así En pantaloneta en la calle Y ¿Y los fans qué le dicen? No, todos los curas del barrio Se le van detrás Lo persiguen Tiene piernas de peladito De 14 años Violable Cuidado con ese humor Cuidado con ese humor ¿Por qué? Los chistes de violar niños Están como pasando de moda ¿Cómo los chistes Como los chistes machistas? También Nunca van a pasar de moda Yo siento que el humor No tiene por qué pasar de moda Sino se tiene que replantear La forma en que se abordan los temas Es diferente Bueno, entonces Tiene piernas de un niño Que puede llegar a fútbol Que juega hoy en micro En el barrio Y que es monaguillo ¡Ah! Veemos cómo se encuentra el humor Vamos arreglando los chistes Esa es Gracias Me gusta Me gusta la forma en que lo están haciendo Y todo gracias a que La generosa tierra de Santander Tórtolos Está feliz Lucho aquí con la novia Nos prestó a mi novia Nos prestó a mi gata oficial La oficial La oficial Ya les puso el trabajo No nos molesten Porque la pandemia Nos tenía separados Nos tenía separados Estamos aprovechando Hoy Hoy es día de traer A la mascota El camello Fue mucho sexo webcam Sí, fue demasiado Sexting Mucho sexting entre ustedes Fue demasiado ADN En el teclado Del computador A mí siempre me sorprendió La capacidad que tienen Los heterosexuales Que se declaran heterosexuales De crear mundos A los que nunca van a acceder Digamos ¿Sí lo entiendes? ¿Qué? Nos está provocando Usted dice que nosotros Nunca nos vamos a acceder Carnalmente ¿Más maricas? Muy maricas Por no penetrarse Es lo que les estoy diciendo Severo amistad Uy Ese bromance Cuando usted tiene un amigo Muy pana pana usted Marica Quiero escoliármelo Quiero ponchar el asterisco Siento que nos unamos Siento que quiero que seamos Pero eso es una prueba de amistad ¿Qué? Dejarse dar por el culo No dejarse dar por el culo De alguien que te caiga mal Pero no es tan amigo de Chispuita No, pues no Si usted no me da culo No somos tan amigos Pues no Pues no Y no sé cómo es su nombre Marica No, no, no ¿Usted me va a dar culo? Pues sí, sí Es una prueba de amistad Si es por la amistad Si es por la amistad Pero que conste Que yo no le estoy preguntando Porque quieras Sino por curiosidad No me quito la camisa Por un buen amigo Si no doy el chiquito Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana me hendigo Ay, borracho Me quito este virguito Cacorro de afición Por un buen amigo Me quito este virguito Por un buen amigo Aquí Bogotá La disque capital de Colombia Desde una casa mugrosa En Teusaquillo El orgulloso epicentro De las clínicas de aborto Y los parques para marihuaneros Les habla Malditos vecinos Un programa de inclusión Ay, muchachos Qué ching va a estar aquí de nuevo Casi que no volvemos a grabar Es que es difícil Es difícil tener un capítulo Durante meses Y me vino a editarlo Eso es difícil Pero él ya se perdonó Por eso Se está perdonando Ya te perdonaste Es que yo quería que ustedes Me perdonaran Y yo me di cuenta Que ya me perdonaron Porque yo me perdoné Hace como 20 días Solo que quería fingir Que aún estaba bravo Para ver qué sucedía Pero él estaba bravo con él Sí Él estaba bravo con él Recién hoy Recién hoy se arreglaron Allá adentro Porque me voy a poner bravo Con ustedes Por algo que no he hecho yo Es que es deterioro Emocional interno No otra cosa Pero no, perdónate Ya me perdoné Hace un ratito ¿Te perdonaste? Sí Por eso ya puedo decir Que es deterioro emocional Porque ya sé que era Ah Ya estoy bien Era un gran capítulo Era un gran capítulo Lo sigue siendo El público El público que estaba pidiendo Capítulo Quiero que sepan qué Prometo Es culpa de Brian Era bueno Ey, va a salir Es más, lo va a publicar Hubiera sido como Lucho Que lo publicó Un mes después Por lo menos No lo publiqué Tres semanas después No, fue un mes Un mes Y no lo publicaste tú Lo hizo Archer Habla mierda Lo hicimos juntos No hables mierda Ay, pregúntele Yo ya le pregunté Por eso yo le mandé El escrito A toda la gente Que está escuchando Malditos vecinos Quiero contarles Que esto sucede Porque hoy estuve En una reunión de trabajo En donde Brian Llegó y les dijo Muchachos Tengo un pecado encima Así dijo Así dijo En la reunión laboral Les dijo Muchachos Tengo un pecado encima Y todos callamos Y todos se callaron Brian dijo Perdí el capítulo Ni siquiera lo tiene En una reunión laboral Un mes y medio después Les dijo a sus compañeros De trabajo Muchachos Todo lo que hemos trabajado Se fue a la mierda Porque lo perdí Y me importó un culo A lo cual No le importaba un culo ¿Por qué? A lo cual No, él dijo Estoy bravo conmigo mismo Y se le notó en el ojo Porque juntó los dientes Cuando lo dijo Fue muy honesto En ese momento Yo me di cuenta Que si había rabia En él Contra él A lo que Rafa contestó Deterior emocional interno A lo que Rafa contestó Perdónate Ya, perdónate Y en ese momento El grupo laboral Entró en una sesión De abrazos De besos Y dijeron Todos Hemos cagado Perdonémonos Me sentí Era una reunión Era una reunión En vez de alcohólicos Aronimo Me sentí como cuando Le invitan chocolate A los del Esmad Así me sentí Cuando le lavan El calla a los Como cuando le lavan El calla a los tomos Eso le iba a decir Estos hijos de puta La escena siguiente A eso fue Hija, pero cree que Debe ser más duro Con el niño En ese momento Entonces Me está diciendo Ay, mijo Lo que pasa Es que usted lo consiente Demasiado Las dos Es que yo ya Yo ya me rendí Con este muchacho No, yo ya me rendí Con este hijo de puta Es que si no pudo Mi mamá biológica Con lo que Que van a poder Es que Lucho es mi mamá Y Rafa es mi papá Pero para marihuaneros Pero No respeta autoridad No respeta autoridad Este pelado Está llevado el putas No tiene límites Es que no se ha bañado Y tampoco lo molesten No, pero ya Eso los ilusionamos Anoche, ¿se acuerdan? Sí, yo me bañé hoy No, sí, él se le nota Hoy es color café Con leche Más leche que café Ay, qué lindo Qué lindo volver a verlos A mí me gusta verlos Con todo y todo Con todo y todo Con todo y los autoperes Perdonados Bueno A pesar de los autogoles Y eso que ustedes Se ven seguido Yo llevaba mucho tiempo Sin verlos a todos Es verdad ¿Qué sentiste Cuando viste a Lucho Otra vez? Uf ¿No viste sus historias? ¿No viste sus historias? Ambos Uno ponía una Y el otro se la Me movió Me movió todo Además que Tiene novia Ahí Sí Ah, no te va a gustar Y eso fue Para mí impactante Ver decir Quiero que me conchetas Decirle a una chica Eso delante mío Yo, hey, hey Momento ¿Cómo le hablaste? ¿Cómo le hablaste? ¿Cómo le hablaste? Y él Y yo, uy, Lucho Yo sé cómo hablé Habla en letra pegada Habla en letra pegada Minúscula Uy, yo no me esperaba En doble línea Sí, Lucho es un pelucho Yo soy para el amor Con todo Y con todo Sí, sí, sí Pero hace cuánto Que no nos encontrábamos Con novias de por medio ¿Se acuerda que una vez Tuvimos una salida Uf, teníamos Teníamos Yo mi novia del momento Dos pobres Con dos gomelas Dos pobres Pero las llevamos A comer en un restaurante Dos gomelas cacas Dos gomelas cacas Sí, dos gomelas Es como Los perros callejeros ¿Usted ha visto Que un perro callejero Se le acerca todo el mundo Buscando afecto Y si alguien medio Le pega una patada al perro Ay, me pegó Me tocó Ay, yo soy así A la más mínima demostración De afecto Yo bato el culo Sí Uy Así semos Y uno por eso Se enamora solo Por eso uno se enamora solo Uno como que se enamora De este tiempo Me enamoré muy rápido Perdóname Venga, perdónense por esa Y le danse algo Inteligencia emocional Sí, es verdad Parece que estamos Muy necesitados No se desperdicien Tengo muy poca Inteligencia emocional No se desperdicien Porque uno a veces No se da el suficiente amor Que merece Y uno le da prioridad A otro Yo me doy mucho amor Yo sí me doy amor Uff De ese tipo de amor Me doy bastante No es solo jalarse la tripa Sí, todos acá en esta mesa Me imagino que Responsables con la paja ¿Nos imaginas? ¿Nos imaginas? No No, pero ¿por qué? Ahora sí los imaginé No me imaginé Ay Brian Brian, salgase de acá Brian, cierre la puerta Los imaginé con un pan Así Una salchiverga Una salchiverga Es que es como erotismo y hambre a la vez Estás mezclando Ese es el porno del tercer mundo El porno del mercado El porno del chavo del ocho Al sexo yo me entrego con todos los poderes Porque es que yo La verdad es como cuando niños no le darán a hacer algo por mucho tiempo Yo perdí mi virginidad a los 20 años Y yo llevo como 4 años de vida sexual activa Entonces yo soy un niño No, no, no De vida sexual pasiva No, no, no Pues Cada cuánto más o menos hay sexo Con otra persona No con usted mismo No candado Dos horas, güey ¿Cada dos horas? ¿Cada dos horas hay una persona? Ah, no, usted está esculeando con el taxímetro prendido Tengo tarde esta cita Tiene otra ahorita ¿Cada dos horas hay una persona? No, 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 no Ahorita estoy como parchando por ahí Con gente firme Con dos ¿Dos? Dos pelitos que tiene por ahí Sí, sí, sí Pero ¿Hombre y mujer? Es que es la ventaja de Brian Los dos sabores Brian es como si fuera hincha de Millonario y Santa Fe a la vez Sí En el clásico va a la fija En el clásico va a la fija Le juega a las chivas y al lecaxa Ya lo predijo el chavo Está perfecto Es que perro es más ¿Por qué quedarse con una sola opción si tienes tantas? No, hay más No, hay perros, hay gatos, hay serpientes Hay muertos Pero hay boy Hay de todo Hay frutas Ah, las frutas sí les dejaron ¿Has probado fruta? ¿Eres fruto sexual? Sí Se sonríe ¿Se ha hecho la paja con cáscara de banano? ¿Qué? No ¿Nunca se han hecho la paja con cáscara de banano? El banano Le da potasio Le da potasio Potasio No, eso es el aguacate Potasio Se nos ocurrió a la vez Pues Suanfonso Pues Suanfonso Hasta ya no, pero Lo de potasio Ah, potasio Venga ¿Nunca he respondido cada cuánto? No Hoy ¿Tiene hoy pareja? Hoy en la noche me voy a ver con un pelito Con Sí, es que mi perro juega en estéreo Está bien Está súper bien Está chumba Multiplica sus posibilidades Sí, claro Yo soy muy honesto con las personas con las que salgo Yo no me ando con mentiras Nada Yo no le pertenezco a nadie Y si quieres parchemos Pero todo bien Yo no ando buscando ahorita nada Realmente serio Pero se le puede dar amor a todo el mundo Obvio, claro Brian un día da dedo El otro día se hace la paja Esos dedos no saben qué hacer Las manos ¿Pero qué somos? Políglotas Son políglotas Somos políglotas Amamos en braille Venga, le digo Pero siempre es uno contra uno Si es que no se han reunido los tres Uy, no Hasta ahora no Uy, pero se relámen Se relámen No le dé ideas Porque hace un pesebre en diciembre Hace un pesebre Ahí follando encima del musgo Yo te lo he propuesto, güey Brian haciendo un pesebre Y él es el niño braya El niño brayita Así Ah, bueno, no Sí, si se puede Si se puede todos los días, ¿no? Sí, pues si se puede, sí Qué belleza Todos los días Está muy bien Pues, huevón Es que la verdad Vas bien, vas bien Que si va Como muy de la mano Con el estado anímico También Una vida sexual activa Sube el ánimo, claro Sube el ego Te dan sorpina Te dan dopamina Cuando usted llega Cuando uno llega a las empresas Y habla con la secretaria Hay secretarías que son Hijueputas Porque no culean Exacto Yo siempre digo que son mal cogidas Sí, pero eso no es culpa de ellas No, eso es culpa del pirman Que se las está culeando Sí, pero no Pero es culpa de ellas Por seguir sentada En la verga Que las amarga Pero es que no son solo viejas La verga que amarga La verga que amarga Hay vergas amargosas Usted no se siente en una verga amargosa Bueno, hay manes que tampoco cogen Y también son una basura Ah, pues eso sí No es solo síndrome de viejas ¿Usted ha tenido una pareja, hombre Y ha sido mal cogido? ¿Te has sentido mal cogido? No, porque es que yo le he hecho ganas O sea, yo Es que también uno se pone la 10 Uno se esmera Uno se esmera Uy, yo odio a la gente que va a culear Y es como Uy, si ya te quitas la ropa ¿Qué más? O sea, no, no, no Hay más opciones Hay más opciones Podemos hablar Podemos ver televisión Podemos hacer lo que sea Pero si vamos a hacerlo Pero todo con ganas Chévere Lo que sea que hagamos Con entrega Bien hecho Claro Presente, aquí y ahora Sí, aquí y ahora, ya Sí, sí, ya te quitaste la ropa Ya juguemos judo Claro, marica Si uno se quita la ropa No te la quites No te la des quitar Yo solo quiero besos Aparte que las mujeres Deben entender que nosotros Somos instintivos Arrechera Entonces lo queremos Sí, vamos a estar Canciones intensos Entonces, hágalo bien Un momentico Y sáqueme de taquito Y ya va a estar libre Yo ya me descanso Sepa que eso es un paquillo Un pa allá Y a mí mil El afán de nosotros Es venirnos Ese es el puto afán Y ya Sí Ya, ese es el afán Entonces Puede, por ejemplo Mamita, usted Hacer una paja Sin culpa O sea Como una paja de mal genio Como Marica, hacerme una paja Uy, no, o sea Me la jala de mal genio Como mirando para otro lado Y así Como mirando para otro lado Y maraqueando No, no, no Pero de mala gana No, no Yo sí exijo amor Atención Que me miran los ojos A mí me gusta la paja disimulada Que es mirando para otro lado Pero que es entregada Bueno Ah, pero hay ahí Esa, esa, esa Que es como De mala gana no Que es como escuchar radio Que uno siente todo Pero no ve nada Sí, sí, sí Que uno siente todo Pero no ve nada Es como escuchar un partido De fútbol por radio Pica, pica, taca, taca Y usted siente el pica, pica, taca, taca Pero no lo ve Pero usted no Exacto No, no, yo sí Pido amor, comprensión Ternura, tiempo El tres Yo soy romántico Yo soy romántico también Yo necesito el bonding Sí, yo necesito Antes Pero le gusta el romanticismo Como tal con su pareja Sí, sí, sí Un momento romántico Que usted diga Es que este momento Fue muy romántico Momento así Romántico Así como Con mi novia En el cabo de la vela En una carpa Con la cosita abierta Nosotros follando La luna Reflejándose en todo el cabo Sí Un borracho vomitando Un re romántico Mi borracho vomitando Usted se da cuenta El nivel de romanticismo En las personas Se mide por la pala Por luna Por la luna Si meten la luna Luna llena ¡Ah, cállate! Reflejándose Sobre el cabo de la vela ¿Entienden lo que dijo? Reflejó la luna llena En el mar No, qué belleza Esa era una Claro Miren, usted no sabe Chispi Pero este programa Se llama Malditos Vecinos Pero tenemos un nombre Un hombre alterno ¿Por qué nos conocen? Se llama Me llamo Rafa López Busco pareja No importa la raza Es mi proxeneta Yo, sí Entre Rafa y yo Somos los managers De la vela Entre Brian Ahí está Pero sobre todo tú Digamos que Brian Habla bien de mí Pero tú eres mi promotor Sí, sí, sí El primero Pero le ha salido algo Lucho le ha sacado ¿Le ha salido algo? Gracias a este programa Sí salió algo Dios bendito Si usted quiere que su marca Sea promovida en Malditos Vecinos Recuerde que este programa Se puede llamar tan bien Como usted quiera Escríbanos Ah, me encanta Arroba Malditos Vecinos Podcast Podcast en Instagram Y en Gmail Tenemos un pelado Fitness Moreno Delicioso Alias el Gran Canelo Que les va a estar respondiendo En Los Malditos Vecinos Arroba Gmail Punto com Porque en diciembre Y eso lo tienen las canciones De Rodolfo Aycardi Está súper bien Habíamos dicho que Canelo Es puro nombre De perro de chao Es como De perro de cuadra ¿Cierto? Canelo El perro de todos Sí, el perro de todos El perro de la cuadra El que todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo abraza El perro Pero que culea Culea mucho Porque es perro de calle Culea demasiado Que sí es Sí es Canelo Todas las perras de marca del barrio Tienen cachorros de Canelo Tienen su sello Canelo Canelo se me comió la perrita otra vez Y su perrita Que hacía universitaria El gran dañador de universitarias Canelo les va a estar respondiendo En Arroba ¿Cómo era? Los Malditos Vecinos Arroba Gmail Punto com Para que su marca sea promovida Como la verga de Rafa O en Twitter Funciona, funciona Doy fe En Twitter Y encontró un romance además No solamente ¿Por Malditos Vecinos? Sí, un poco Cállate No digas Romance Qué lindo Romance, romance Nuestros clientes O sea que en este momento Tenemos el testimonio Un bien entendido Un bien satisfecho Un bien satisfecho Mi hermano, cuéntame Espérese ¿Qué? Yo estoy soltero Yo estoy soltero Y puede suceder que al otro lado Me esté escuchando alguien Que me quiera amar Y ofrecerme amor De verdad La luna reflejada Amor En el Ah Me está molestando Malditos vecinos Usted lo hace introducir Hasta Taganga Me llevó ¿Hasta Taganga Te llevó Malditos vecinos? Sí Marica Con pasaje de avión Subsidiado Y todo ¡Te fío! ¡Bravo! 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 ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¿Te fiaron? ¿Te fiaron el pasaje? Ni Luis Suárez Había goleado tanto Marica Ni Ecuador Se atrevió a tanto En Taganga No se fue Marica ¡Qué rebendecida! Ahí llegaron las cervezas Ese pito Con ese timbre de mierda Porque te dieron las polas Marica ¿Han o bien? Sí Entonces recomiendo ¿Te fiaron, marica? Recomiendo No puedo creer Y yo ya Yo sí lo puedo creer Yo sí lo puedo creer Te felicito Qué belleza Me siento orgulloso Si usted quiere que su marca Se sienta como la verga de Rafa Recuerde escribir a Los malditos vecinos Arroba gmail.com Y ojo Que es que finalmente Esto resultó sucediendo Gracias Dejemos pasar este pitico Porque es que Cualquier cosa que uno Llega con hasta Banda su olora Todo esto sucedió Gracias a la sección Cachona en realidad Es que esa sección Tiene un poder Y un alcance Que uno no se imagina Y tú lo sabes Porque tú tienes Una parecida A la hora de la paja Después dice que ¿Por qué? Se ve en otro tutorial De cómo chupala Hoy estamos con alguien Que ustedes conocen Es verdad Hoy tenemos un experto Un invitado Un invitado intermunicipal De la hora cachonda De la ciudad De Bucaramanga El maestro De las mamaditas El momento cachondo Aquí En Malditos Vecinos Malditos Vecinos Queridos alumnos Qué bien estar con ustedes Para mí es un placer Compartirle las mejores mamadas Pero usted dijo Que nos iba a dejar Inconcluso la clase de mamadas Pero nos iba a enseñar ¿A qué? Hoy trae otro tema O sea, ustedes Ya defiéndanse Con lo que tienen Con la teoría Defiéndanse ¿En serio? Sí Hoy vamos a aprender ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Ay, de verdad ¿Es que esa sigue grave? Es muy fuerte No, no, no Marica, necesito O sea, con eso Lo que les voy a enseñar ¿Dónde estamos? Los titulares Cachondo ¿No necesitamos? ¿Sabe qué? El man termina Nosotros damos las gracias Y Y se acaba este programa No lo puedo creer Quiero decirles Que lo que les voy a enseñar Sí, obvio Pero nadie tiene titulares Lo que les voy a enseñar Lo leí Fue una investigación Lo leí Y lo llevé a la práctica Y funciona O sea, usted es un man estudiado Sí, sí, sí Esto no es empirismo No tiene que ver Con la sección cachonda Pero ¿Quién dejó Este pan mordido acá? Obvio, pan mordido Es la sección cachonda Es el pan mordido de Luis No sé Eso vi en la sección cachonda Yo el pan no lo tengo mordido Yo el pan lo tengo enteritico Yo el pan lo tengo A mi pan no se le sale la mortadera No tengo el pan chole porino Pan chole porino Bueno, y entonces ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Oh, gran maestro de las mamás Hoy les voy a enseñar Si hace una pose toda Para dónde las mamás Este capítulo Una pose paradónica Este capítulo Se lo van a compartir Muchas mujeres a sus novios Por favor Y entre amigas Se lo van a compartir Y van a decir Marica, mire Escucha esta mierda Escucha esto que es importante Para su vida Escucha esto y póngale atención A partir del minuto X Resulta ¿Qué es? Maestro Estamos escuchando Métalas al congelador Les voy a enseñar Les voy a enseñar A lograr el Squirt ¿Qué? Muy bien No Muy bien No, el Squirt son los papás Bueno, en este programa No, el Squirt no existe Yo ya tuve Yo ya tuve una clase de iniciación Pero no lo he logrado todavía ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya le había explicado? No, no No, ya tuve una práctica ¿Youtube? Yo le voy a enseñar ¿Youtube? No, no, no Ah, fue YouTube y paciente Yo le voy a enseñar para que lo logre A ver A ver Bienvenidos a la clase Squirt 101 Lo primero que tienen que hacer Para empezar con el Squirt Conseguir una mujer Es súper importante Ojalá voluntariamente Ojalá voluntariamente Antes de conseguir la mujer Es importante Comprar un plástico Para forrar el colchón ¿Ah, sí? Es súper importante Hay que hacerle preproducción Maestro, tengo una pregunta Es importante porque Si no lo puedo Sácalo al sol Como colchón del ICBF Al sol ¿Y eso mancha? Maestro, ¿eso mancha? Mancha Todos los líquidos Mancha, el agua mancha Si tú dejas el agua Botada en un lugar Te va a hacer mancha Deja ahí un arito Deja ahí un arito Están los que aceptan El cambio climático Y los que no Los negacionistas Los negacionistas Del Squirt Y los Squirtólogos Y los Y los El eraplanista Pero es que es un arte Es que es un movimiento Es un pase mágico Es un quiebre de muñeca Con una presión Y una cadencia Tiene toda una técnica Y les voy a enseñar Lo van a aprender Es impresionante He estudiado mucho Para esto Muy bien Gracias por traernos Tu conocimiento Entonces este Resulta que Lo primero que tiene que hacer Ya sabe que es Forrar el colchón Conseguir un plástico Perfecto Voluntariamente Mexica Que quiera acceder A este proyecto Que ella diga como Ey Voluntariamente Fui a Ataganga Ahora quiero participar En esto Tardo le estoy ayudando a Rafa Eres el mejor Segundo promotor Ya fue a Ataganga Ya no necesito ayuda No pero es que fue a Ataganga Pero usted allá hizo ¿Qué? Ah no fue a Ataganga ¿Qué no hizo? ¿Qué no? ¿Escuchó? ¿Se hizo? ¿Qué? 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 Hice hasta ceviche Hicimos ceviche Comimos ceviche Buceamos Nos tripiamos Qué lindo Me cortaron Me cortaron el pelo Estando tripiado ¿Eso que te hicieron Fue tripiado? Sí, sí, sí Estas rayas fueron tripiados ¿Te hiciste el de James? Sí, un poco Es que estaba con unos ponquetos paisa Tiene que quitar Para lograr el squirt Sigamos adelante Movimientos Bueno Empecemos con Todo lo vamos a hablar técnicamente Para que la gente no diga Ay, qué programa tan gabín Que se le ha hablado de la cococha Vamos a llegar a la nena A amar la nena Vamos a llegar a la satisfacción plena Entonces usted lo primero que tiene que hacer Es hacer un buen Tiene que grabárselo Realmente cuando la mujer dice Que lo más importante del preámbulo Es porque es el preámbulo Para lograr el squirt Usted tiene que aprender a sacrificar Porque el sexo es sacrificio Le voy a dar La parte bonita del sexo Si usted la mira desde un punto Si usted la mira desde un punto lindo Y energético La gracia del sexo Es que usted le va a brindar De su energía a esa persona Y entréguele lo mejor Para que sin importar Qué tanto lo disfrute usted Ella pueda disfrutar ese momento Porque usted va a trabajar para ella ¿Claro hasta ahí? Sí, sí Y te estás promoviendo re bien Me encanta Sí Entonces ¿Por qué lo voy a hacer? Porque estoy motivado Para entregarte lo mejor de mí En este momento Voy a darlo todo Porque finalmente usted lo busca Lo quiere Por eso va a tener sexo Porque usted dice Estoy preparado para ello Entonces Impresionante Es motivacional Soy el Daniel Aviv del culeo Culeo positivo Alexandra Alexandra Gran polla Habla Hablanos Entonces Íbamos en que Yo le doy Lo mejor de mí Tienes que dar Lo mejor de ti Porque es sacrificio Porque es sacrificio Porque el sexo Tiene que ver con sacrificio Y la energía que compartes Sí, es súper importante Porque es que no es solo Es como prender un incienso Y yo lo sabía Claro Repartamos las polas Hay unas que son Sí Canábicas Y otras no Yo me pido Momento de unboxing Yo me pido la que no es canábica Momento de unboxing Para las redes Malditos vecinos Si su marca quiere ser Promovida como la verga De Rafa López En Taganga Que le fue muy bien Que le vaya mejor Que a Rafa López Que le vaya mejor Que a la verga De Rafa López En Taganga Recuerde Esta sección Y toda esta clase De squirt Es patrocinada Por Rat Brewing Crew Rat Brewing Crew Rat Brewing Crew Serpecería independiente Arroba Rat.brew Bueno ahí nos van a pillar Los vamos a etiquetar En nuestras historias Y salud Salud Hay unas canábicas Hay unas no canábicas Yo quiero la que es Sanita La que es evangélica La normal Ok yo quiero canábica Bueno No esperábamos Nada diferente Brian Sí no esperábamos Nada más Nada menor Serena high Hay agua bendita Para mí Esto tiene THC Yo cogí con THC Usted quiere canábica Obvio Hola Obvio ¿Qué tal? Usted reciba Que yo lo llevo a la casa ¿Usted canábica también? Sí obvio 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 que sí Espera un momentico Chispi Tómate algo Venga le tomamos una foto Esta parte suena súper chévere Para toda la audiencia Sí Espera un momentico Hagámoslo en un micrófono ¿En qué micrófono lo vamos a hacer? En el de Brian Salud Acá listo Salud Gracias a Rav Esa mierda Salud muchachos Salud Salud Uy Sabe bueno Tomándose gruesa Medio día Está rica Sí está buena No se siente tan invasivo el sabor de la hierba Uy marica esa canábica está más rica Sí está rica Arre buena Sí la tuya está como con un dulcecito ahí Que No necesariamente le aporta Oigan pero Pero no Porque interrumpen al maestro de esta manera Para patrocinarle la Porque es que hay que Mojar la palabra Sí 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 Hay que mojar la palabra Gracias a A cerveza qué Moje Rat Brewing Crew Brewing Crew Moje sus palabras Maestro Para que Esas palabras Moje sus palabras Tanto como las vaginas Para que suelte la lengua Para que Entonces Usted va a empezar ese preámbulo Consintiendo a esa mujer Porque Es como Les voy a poner un ejemplo Es como cuando usted va a comer carne No Usted no la bota a fritar de una No Usted la adoba Claro Le echa cositas Que la cervecita Que ti Claro Hay que enamorar a la carne Para resultar gente echándole orégano en la cuca a la novia Pero si ya se la la Amor 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 ¿Qué está haciendo usted? Usted duerma Duerma en esa tina con cerveza Que mañana Me lo voy a comer re rico Y yo escucho malditos vecinos Yo sé cómo se hace esta mierda ¿Por qué me estás echando cilantro? ¿Por qué me estás picando cilantro en las tetas? Pues yo no sé Mi teoría sobre la carne Es que si la carne es rica Solo necesita asar Bueno También La carne es saborosa Solo que hay que cocinarla Pero si a esa carne Exacto Solo que hay que cocinarla Lento Más bien Más bien la vuelta Es que usted no puede ponerla en alto de una Sino suavesón Hay algo súper importante Que tengo que aclararle a todos los hombres Que nos escuchan Es que el hombre no culea Solo por una sola cosa ¿Cuál es? El afán Sí Sí Es verdad El hombre no culea por el afán Por andarte afán Porque entonces llega la chica a su apartamento Usted está solo Y empieza de una vez Hola ¿Y qué más? Y tan Y manito acá Y tan Danica No la coja No la coja Tómese un trago Charle Disfruta el momento Que si se va a dar Se va a dar Si es para hundirlo Pues moja la lumpia Llegará el momento Si oye Entró yo diciendo Me moja la lumpia Bello Mi presentación Mucho gusto Me moja la lumpia Cuides Horrible El Daniel Javid De la culea Daniel Javid Culea positivo Jajajajajajajajaja Ahí llegó el Duis Si te deprimen las mamadas Dele una a Duis Duis Agarre una pola Por favor Esa es suya Si señor The Rat Living Crew No, todavía no Mi perrito Bueno ¿Y qué? Entonces usted no debe tener afán Sino afán Relajada Se va a dar el momento Se acuesta con ella Ya ha llegado el momento La empieza a consentir ¿En qué momento ponió el plástico? Antes de abrirle la puerta Una hora antes de la cita programada ¿Cómo así? ¿Uno le pone el plástico en la pelvis? Y ojalá con la cama tendida Ella llega y encuentra ¿Y en qué momento le quito el plástico a ella? O sea, él la tenía con el pañal de plástico Claro, marica ¿Pero por qué toda la noche con el pañal lleno de cerveza? Quiero saber, ¿ella llega y el plástico ya está puesto sobre la cama? Sí, ya está Sí, porque queda mal ponerlo delante de ella Porque ella va a decir ¡Ahhh! No, si algo la pone Puje allá, coja la puntuada ¡Ale, ale, ale! Ayuda a ascender Bueno, bueno, ¿se quiere miar o no? A ver, diga Uy, horrible cómo sonó eso, Lucho Se quiere miar Miar Yo ando una clase Se quiere miar de lo rico Linda ¿Se quiere miar chimba o...? ¿Quieres ser la fuente del amor? ¿La fuente del amor? ¿Le hago la fuente del amor? Uy, horrible Entonces usted Le empieza a besar Tal Usted verá cómo la besa Cómo la consiente Puede hacer masajes Lo importante es que ella lo empiece a disfrutar Y realmente lo sienta ¿Cómo saber? Usted no está pensando en meterlo Usted está pensando No, marica No importa Recuerde que usted es un esclavo del placer ajeno Usted está trabajando para ella en ese momento Es lo que más les gusta Es todo Exacto Cada vez que usted pueda hacer eso Yo por eso soy irresistible ¿Y usted? Por lavar los platos Por obediente Lo que ella quiera Lo que ella quiera Es su momento Trabajar por ella Es su momento Usted va a trabajar para ella Entonces usted le va a hacer masajes Háganle lo que se le dé la gana Cuando llegue el momento De concentrarse en la vagina Usted va a buscar el clítoris Que está ubicado En la parte superior ¿Cuál es un hijo de puta azafata? Tiene señales también Cuando el clítoris caiga Usted se lo va a poner acá Cuando el clítoris No intente poner otro clítoris Si no se ha puesto el suyo primero Usted se va a concentrar en él En él solamente Va a consentirlo Pero hay que acercarse de a poco No hay que llegar directo No Y hay que ser consentidor Tranquilo Haga de cuenta usted La cabeza, el trompilizo Si usted se lo arañara Se hiciera fuerte Pues usted lo va a sentir Claro Usted no se puede Trata el clítoris como a tu glande Exacto Hay que hacer una campaña El trompilizo Podría Una campaña que sería Que se llamaría Podría ser el tuyo Podría ser el tuyo Claro Tratala suave Podría ser el tuyo Sí Claro Esos ansiositos Numeral Tratala suave No Eso no es para escrachear papi Y usted consiente Suavemente el clítoris Y usted va a sentir Con el tiempo Que él se va poniendo durito Con el tiempo Con el tiempo Porque eso no es rápido Marica Usted No sé Es que depende también De la intensidad Y de lo que esté De la conexión Que haya Marica Porque puede haber Una conexión muy fuerte Que Esto no tiene fórmula Es que esto no tiene fórmula Por eso yo les hablo mucho De la energía Porque esto no tiene fórmula Maestra Si usted logra Cuánta mística hay en ti Maestro Salud Con razón Se lo dan tanto No me lo dan ¿Cómo que no? Soy solo práctica Teoría Solo teoría O sea ¿Esto no está aprobado? No No está aprobado No No Yo sé que lo mejor Es decir que uno No se lo dan Pero Si te lo dan Si He gozado de los placeres Del amor en algunos momentos Gracias chicas Siga maestro Por favor Continúe Ay ya espero Un TBT con todas Un TBT comunal Bueno Un TBT en el grupo No Entonces Este Usted se va a concentrar En él Va a meter suavemente El dedo Bese absolutamente todo Bese Del beso negro Bésel Realmente Si tu novio No te mama el culo Si tu novio no te mama el culo Baila Hay muchos que si lo van a querer hacer Le voy a Le voy a Echa ese hijo de puta Yo siempre le Siéntate en su cara No entiendo esa gente No entiendo esa gente Que no mama el culo Tiene que meterse Embarrarse Sentir El tejo en la grea Tiene que jugar con la arcilla Como debe ser Si Eso es parte Eso es parte de la intimidad Claro Eso es parte de la intimidad Por eso Por eso Por eso Las mujeres Con los Con las Las mujeres son más felices Con los hombres pobres Porque nosotros Los pobres no sentimos asco Nosotros le entramos Marica yo te digo Nada A nada No tengo nada Oye Te lavaste las manos Ñera Oye Tiene ese coli No me importa Venga Te lavaste las manos No me he lavado ni la jeta Y no me baño desde ayer Hay que lavarse las manos Para coger Sí claro Obvio Pero bueno Estamos hablando Estamos hablando De situaciones De pobreza extrema Ahora ya está Digamos que estamos Es que me preocupó Porque una vez Si le metí Como los deditos A una chiquilla Y tenía las manos sucias Y sabíamos En conflicto O sea Claro Me dio algo Y a los tres días Me dio una vuelta Y yo le dije Háblele Háblele a la punta Creo que fue esto Le dije Me dio algo Y le dije Creo que fue esto Yo nunca Nunca me lavé las manos Esa noche Y la verdad Creo que pudo haber sido Y efectivamente Claro Si usted está en el transmilenio Abre la puerta Y llega A consentir calzón Ustedes son Antes Sí, sí, sí Terrorista biológico Terrorista biológico Terrorista biológico No Es el tapabocas terroristas Horrible Horrible No De verdad Eso pasa por ansiosito Por no tomarse su tiempo Por el afán Por el afán Por el afán Estamos borrachos Bueno, sí, es verdad Uno borracho Ni siquiera es persona Sí Lo hizo otra persona No se preocupe Y entonces Perdónate 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 Usted va a sentir Que ella se va a empezar A acalorar Téngase confianza Es súper importante Hombre Que usted En el momento De hacer sex oral Se tenga confianza Es besar Es amar Cierre los ojos Concéntrese en él Respire Sí Es importante Respire ¿Qué hace uno Si se le duerme la lengua En ese momento? Uy, yo he tenido faenas Que al otro día Me da Uy, con el pitico Qué rico Y yo hablando De meter la lengua Y el pitico Si hay faenas Que al otro día Me paro Y me duele La comisura De los labios Soy el guasón En la parte de atrás De la lengua Why so serious Pero en ese momento Uno puede hacer algo Digamos como si te da vaso Eso de respirar Presionar Cambia Es que todo es cambiar Yo no le estoy diciendo Que ese Lamiendo vagina dos horas No Usted Lo hace un rato Voltea Le da la vuelta La masturba un poco Con los dedos Suave Claro Esto tiene un ritmo ¿No? El sexo tiene un ritmo Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Pero cuando usted Hace el amor No todo el sexo Es una melodía Que sube y baja Es una cadencia Es una melodía Que sube y baja Es una melodía Que tiene Estoy tan sorprendido Chispi Yo no me esperaba Escuchar este Poder Me está llamando Juan Luis Guerra El gamín Que está hablando Tiene en mi casa Retírate Hijo de puta Retírate Gamín Sigue maestro Chispi Si tan solo Rafa hubiera sabido Esto antes de ir A carta ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me haría devuelto No me haría devuelto El sexo Mire que el sexo El sexo es como Una melodía hermosa No es plana El sexo no es plano No es plano Usted no Usted pasa de momentos A momentos Por eso hay un momento Donde usted quiere tirar Otro momento Donde se relaja Donde lo disfruta Otro momento En donde lo va a hacer Apasionadamente Otro momento Donde la quiere matar Otro momento Donde está desesperado Porque todo pasa Hay que pasar por ese momento Claro Todos los momentos Tienen que existir Donde le quieres meter 19 machetazos en la cabeza Claro ¿Dónde te crees vikingo? No Es que Cuidado con ese momento Es momento Es momento Es momento Y cuando se le salga El Ragnar Guárdese Sí Siga derecho Usted sigue No se pare No pague el peaje Siga Entonces Usted está teniendo Ese momento Con ella Llevándola poco a poco Dándole lo mejor Y usted va a leer Que el ritmo Va a subir También depende de usted De que Como dicen los mexicanos Échale huevos ¿No? Literal Usted tiki Se enfoca Y empieza a subir Ese momento La empieza a masturbar La acomoda Boca arriba Ella está acostada Boca arriba Le puede flexionar Las piernas Eso es a boca arriba Y usted La va a masturbar Origami Origami La va a masturbar Con una técnica Que se llama Yo la denominé El Spiderman El Spiderman Sí El Spiderman Porque es como Spiderman Bota las telarañas Se llama el Spiderman Bien Quiero que entiendan Súper bien Que en este tipo De masturbación Solo van a estar Por dentro de la vagina Las dos primeras falanges Nada más No necesita Absolutamente Nada más Es esto Lo que necesita Para los que Se estaban creyendo Cuando usted va a masturbar Una mujer Recuerde que usted Va a tener un momento De placer Y no le va a hacer Un examen médico No le está haciendo Usted no la va a revisar Huevón Usted no necesita Ir más allá Usted no necesita Verle la laringe Por debajo Usted solamente Necesita El Spiderman No es más No es más Usted no le quiere Destruir la vagina Usted quiere que Ya mañana sirva No todavía Usted quiere que Mañana la china Orine normal Claro Entonces Que no quede incontinente Una cosa así Si usted no quiere Romperle nada Nada Es que marica Eso es lo que A veces no entendemos Entonces usted La empieza a masturbar De esa manera Me encanta como habla La empieza a masturbar De esa manera Y de esa manera ¿Qué sucede? Cuando usted la está Masturbando así Con la palma De la mano Si más o menos Donde están los nudillos Pero por dentro Por la palma de la mano Usted va a estimular La parte de afuera La pelvis El clítoris Y por dentro Usted va a tocar Una pared Un poquito porosa Que está Yo creo que Sí, la conocemos todos La pared porosa Que está en la vagina En la parte superior Cuando ella está acostada A boca arriba ¿Cierto? Correcto Estamos todos En el mismo lugar Sabemos donde estamos Usted está aquí Entonces Usted se va a encargar De estimular Con la yema De los dedos Esa pared Sin frizar Que hay en la vagina En la parte superior Ese techo Ese techo Ese techo En obra gris Gris aros Hielo Sí, esa Y con la parte De la palma De la mano Le va a estimular La parte de afuera Entonces Usted va a ser De menos a más Como todo en la vida Increchendo Como todo en la vida Es una lección De la vida De menos a más Es una metáfora ¿Sí? Entonces De menos a más En la intensidad Suave Suave Usted Con la otra mano Va mostrándole Va subiéndole El volumen ¿Cómo se le sube El volumen A una mujer? En el sexo ¿Cómo se sube El volumen? ¿Pesoncitos? No, el volumen Se sube En el trato Que usted le empieza A dar Si usted le empieza A tirar el cabello Un poquito más fuerte Ella sabe Ella sabe Que el volumen La melodía Va a empezar El coro Marica Este man Es que es demasiado Es muy imprimido Vargas Es demasiado Entonces usted Le va a mostrar a ella Hasta dónde va a llegar No pasarse Recuerde De menos a más Usted no puede De una coger Y pam Pegarle una cachetada Porque no va a ser el momento Y ella le va a decir Oiga Creo que se equivocó Huevón ¿Sí? Sí, es verdad Es verdad Todo depende Todo lo podemos lograr Solo depende Es el camino Que tomemos En el timing El timing El momento El camino que tomemos Unos toman el equivocado Y se pierden como peñalosa En los cerros En los cerros Tomó el equivocado No supo cuál era Entonces Usted le empieza A subir el volumen Y usted va a darse cuenta Que ella automáticamente Está cambiando Es cuando los ojitos Se le empiezan a voltear Se le empiezan a voltear Se le da una posición Demoníaca Se empieza a ver Se le rechinan En los dientes Y si es la primera vez Ella le va a decir Oye, para Para Porque ella va a sentir Niñas, ustedes van a sentir Si es la primera vez Como que tienen ganas De hacer chichi Sí Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer normalmente Siente eso Ella lo que hace Es contraer Oye, para Como uno Cuando a usted le pegan Un balonazo en los huevos Usted Contrae de una vez Claro ¿Sí? Ella contrae Y no tiene que contraer Tiene que tranquilizarse No se preocupe Que va a ser un momento Que van a vivir los dos Para eso Ya tenemos Todas las medidas Ya No se preocupe mamita Para eso era el plástico Usted estaba preguntando Para crear plástico Para esto Ahí lo tiene No es que Rafa se me dé en la cama Sigamos al momento Usted respire No, eso ya estaba pensado Somos del ministerio Que prevé esas cosas Entonces Ya cuando el volumen Está arriba Usted también En su intensidad En la masturbación También tiene que estar arriba Todo tiene que ser Un momento Hecho en conjunto Recuerde que es Una orquesta Usted es El que lleva la batuta Usted está diciendo Allá al dedo Súbale por favor Lo quiero más seguido Entonces el dedo empieza A tum, 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 tum Sí Te empieza a subir Sí, sí, sí Necesito que suenen más los pitos Y usted por un lado Con los pitos Y aquí Ajustando ¿Sí? Todo una sinfonía Todo empieza a subir Usted va a sentir Puede que en el primer momento No suceda Vuelva, repita Todo esto Recuerden Paciencia No haya afán No haya afán Estamos viviendo un momento Pero no se cansa mucho aquí Como el antebrazo Sí, se cansa Hay que estrenar Para eso Usted tiene que hacer barras Todas las mañanas En el parque Para hacer ese musculito De acá del antebrazo Es que todo no es igual Vuelve otra vez Con la lengua Baja otra vez El yo-yo entrena Sí, el yo-yo entrena ¿Va a doler dedo? Sí, claro Hay que entrenar Este movimiento Tanto como pueda uno Y sobre todo Sustenerse así Chas, chas Haga barras así Pero sí Pelotas antiestrés Pelotas antiestrés Y también puede meterse El dedo en el culo Así Todo el tiempo Y hacerse Y con eso Que hace el ejercicio Completo Si quiere entrenar Se hace el examen De prostata Chispita Entrenar con él mismo Yo sí lo he visto Que se demoran Y cuando va a cagar Se tira un pedo Y chifla Porque tiene el dedo Claro, güey Apenas si se tira Caga para un taxi Y ahí dice Sí, yo sí decía Qué pelotas Tan raro No se acuerda Que en ocho Usted me decía Como Marica Paremos un taxi Y usted no supo Con qué silbe Bueno Pensó que era con la boca Porque el tapabocas Engaña Sí, engaña Cuando el momento Ya va a llegar Usted La La tiene que llevar Al nivel también emocional Recuerde Es todo El conjunto Entonces El momento va a llegar Que se la aprieta Tú vales mucho Eres muy valioso No, no, no Me gusta que seas una mujer Eres inteligente Me gusta que seas una mujer Empoderada Estoy hablando de Eres independiente Y encima que salgas Con tus amigas Y voleles En el trato En el trato Me gusta que tengas amigos Te quiero dar mi tarjeta De crédito Me cae muy bien A menos de que el tío A los cinco años Casi es la jeta Pero eso fue Muy pronto De ese tipo de traumas ¿Qué hace? Por afán del tío Yo creo que todo así Pero No, me retiro Es porque el tío No había escuchado ese podcast No quiero No, no, no No más Me voy Chao Hasta luego Debió esperar hasta los diez Por lo menos Hasta luego No quiero más Archie Si estás escuchando esto Todo esto es en no Esta parte es la que editan Qué mal ¿Qué es esto? Los rookies Acá no se edita Sí, aquí se edita Pero un poquito No que la censura No, mira Este capítulo Lo voy a editar yo Porque es la única forma En la que salga Dentro de ocho de días Archie Si no Tres semanas Es verdad O no sale Gracias, gracias Rafa Gracias porque si no Saldrías muy mal parado Muchachos Voy a terminar la historia Porque tengo una chica Ya viniéndose Si no les importa Estoy aquí aguantando El Dilan El Dilan está Que se le sientan las piernas Entonces Usted La horcadita Ya subiendo el nivel Les voy a decir una cosa Cuando están haciendo El Spiderman La intensidad Para que más o menos Ustedes la midan Es que alcanzan a zarandear A la otra persona Le mueve la pelvis Pero un poquito Es más o menos así Es más o menos esto Esta fuerza No No ¿Sí? No grave Mírelo Es como si uno jalara Alguien que Esto Se supone que esto Está por dentro Como si se fuera a caer Y la salvarás de la cuca Esta parte Esta parte ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Yo te salgo! ¡No! ¡Oye! ¡Piénsalo! ¡No! ¡No te mates! Haga cuenta Este es el arnés Que le va a salvar la vida A la cuquita No quiero más No puede ser No puede ser Mamá Lo siento Perdón La concha de la lora Estoy escuchando A mi mamá también ¿Sí? Yo esto no se lo comparto A mi mamá No ellos lo buscaron Yo no le comparto No ya cayó sola Igual no estamos hablando mal Estoy hablando de educación sexual Lo que pasa es que nosotros Estamos acostumbrados Somos tan morrongos La sociedad de nosotros Que estamos acostumbrados A que los sexólogos Tienen que ser mujeres Ah mira Y no Y no Nosotros también podemos ser Te acabas de montar En la categoría de sexólogo Ya lo ves No 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 Con todo lo que ha dicho No con todo lo que ha dicho Hasta el momento Ya ha demostrado Un nivel Sexólogo Terapista Terapista de pareja El sexo es una armonía Tú te esperabas eso Una melodía Una melodía No y es que Y es que yo lo escuché así El sexo es una melodía Baila Se sube y baja Tórtolo Tórtolo Oiga Nunca he dicho tórtolo Maestro Siga Pero hijo que Usted va a sentir El trompilizo El trompilizo es bello Pero es bello Es bello Es bello Es bello Defiéndalo Así aparece en el álbum De chocolate Además que cuando este podcast Lo escuchen en el barrio Y yo diga trompilizo El barrio se va a levantar Como si hubiese sido Gol de Colombia Como si hubiera sido En su barrio Como si hubiera sido Gol de Venezuela Ahora sí Présteme la cajetilla Por favor Usted va a sentir Cuando la está masturbando De esa manera Que sube la intensidad Y resulta Que este La pared Vaginal Porosita Se va a empezar A inflar Como una humedad Ahí que le sale A la pared Se va a inflar Como un pez globo Tal cual Como si usted tuviera La boca llena De líquido Y hiciera Como si se le inflara El cachete Sí Se va a inflar O sea literalmente Se le enfada Al anfibio Y en ese momento Se le enfada Al anfibio Se le sopla Se le sopla Se le sopla Cuando se sopla El sapo Yo quería hacerlo Yé pero Se le sopla El sapo Es lo que me estás diciendo Como un pez globo Me dice Sí Se le sopló El sapo Amigos Se le enfada Al anfibio Porque si es Sapo Digamos No wey puta Esta mierda ¿Qué es? Es un programa De sexología Con un boom Es como a mierda Ha sido el más decente Yo no Yo no esperaba Tanta Yo quiero que Ustedes me digan Sinceramente ¿Qué? ¿He sido Gaminoi? Jamás Nunca Brian Le digo puta No Irreconocible Irreconocible Estás hecho un caballero Gracias La cuarentena Sin Jairo Cubides Gracias Chihue puta poeta No le chacita Es Jairo Cubides Gracias Mi trompilizo Y yo los amamos Mi trompilizo Y yo les mando Los picos En ese momento Cuando usted siente Inflado eso Acelerador a 100 Spider-Man Ahí es que toca Darle con todo Ahí usted Fraca 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 Ella va a sentir Que el mundo Se le va Y ¿Cómo? Se puede acompañar Con ACDC O algo de música Bien pesada Para motivar El movimiento corporal Sí Ya es lo que a usted Le gusta Sirve Sirve comprarse Una rasca Antes Como para Coger un movimiento Les voy a decir algo Como todo eso Como estamos hablando De arte Como pelando lotería Como estamos hablando De arte Usted puede meterle Si usted Entre más Tenga usted ambiental Porque marica Usted va a llevar A su cuerpo A un estado Se va a llevar A su cuerpo A un estado Si usted tiene Una luz tenue Si usted tiene Un olor Si usted tiene Algo Todo lo que pueda Meter Exacto Por ejemplo Qué ricos los olores Hay gente que le gusta No yo quiero sentir Entonces quiero que me eches Un lubricante Yo no sé qué Vergas Yo no sé qué Vergas ¿Qué marca de lubricante Es esa? ¿Cuántas otras vergas Hay en el cuarto Para vergas? Lubricante Yo no sé qué Vergas Se llama Líquido Preseminal Me compré uno Que tiene Cannabis Romero Eucalipto Menta Y esa cuca adobada Linda Ese es el adobo Ese es el adobo Ese es el adobo Va a ser un zancocho Se la va a comer ¿Qué va a ser? No, no, no Un chimba Un pedo mentolado Cambia mucho el sabor Es que primero Hay que Es que antes de aplicar Los lubricantes Hay que hacer Todo lo que uno vaya a hacer Con el sabor O sea probar todo Sin lubricante Porque ya después Obviamente cambia Bueno sí Después uno Enchulame Enchulame la mueca Sí Ahí cuando te dicen Creo que ya es el momento Creo que Creo que ahora sí Que se arme el fracking Y ahora vamos con Barzol Sin una mierda Sí Y ahora vamos con Tiner Con Barzol Olor a lavanda Sí Aroma a lavanda Bueno Entonces cuando la china dice Cuando usted Acelera Y te va No te puedes cansar Es un campeón Suelto como gavete Ahí Hasta donde le llegue La imaginación En ese momento Usted Apretando Y ajustando Porque usted va a acelerar Va a revolucionar Ese vehículo Que se caliente Lo va Sí Y por eso el radiador Va a entrar a enfriar Ah Ven muchachos Qué Qué sabio Qué sabio Marica Es una clase de mecánica Yo pensaba Que estábamos hablando Fue todo Fue todo Ojo Fue una clase de todo Sí Y nada Porque esto es basura Pero de pronto Va a mejorar su vida en pareja Estimúlale la bujía Con jajaja El estimulador de bujías Me llama usted Entonces voy Estimula la bujía Soy yo Uy Maestro Y llega el Squirt Repítalo La cantidad de veces que quiera No se preocupe Si no sucede En la primera vez Porque es un trabajo Que usted va a realizar Tenga la confianza Hay gente que va a tener sexo Y dicen Ay pero a mí me da pena tal Marica le va a dar culo Que le va a dar pena Sí O sea Cuando usted tenga Cuando usted tenga sexo Que la ropa se quite con los prejuicios Exacto Marica ya estamos desnudos Vamos a pasarla Es una poesía contagiosa Y disfrutémonos Y disfrutémonos Vamos a disfrutarnos El disfrute mutuo Va a ser lo que realmente nos une En este momento Ya maracuyas Queremos escuchar Sus testimonios ¡Skols! ¡Skols! Salud Salud muchachos Queremos escuchar Sus testimonios El maestro El maestro Chispiflo Maestro Jairo Cubides Muchas gracias Por su conocimiento A continuación Pasaremos a analizar La situación de Colombia Y el mundo El espacio informativo El espacio informativo De malditos vecinos El espacio informativo De malditos vecinos Comentaristas de titulares Comentaristas de titulares Con absolutamente todo el rigor periodístico Que caracteriza a esta excelente Que caracteriza a esta excelentísima mesa de trabajo Buenas noches Van Gogh Buenas noches New York Buenas noches Hong Kong Buenas noches Pitalito Buenas noches Bosa Carbonell Sokota Buenas noches Sokota Gachancita Mogotes Porque es Santa Buenas noches Mogotes Buenas noches San Vicente de Chucuy Puente Nacional Buenas noches Puente Nacional Estos malditos vecinos Esta es la actualidad De Colombia y del mundo Señores y señores Damas y caballeros Saca el Periodista invitado Periodista invitado Jairo Cubides Desde Bucaramanga Así es Brian Lucho Rafa Quiero contarles Que el presidente Maduro Volvió y lo hizo El presidente Maduro Dijo sobre la crisis política del Perú Palabras textuales Abro comillas Podemos mandarle a Guaidó Para que se autoproclame Porque aquí no tiene vida Uy ese Guaidó Lo tienen paseando Para todos lados Que un montón de trabajo Sentido del humor Lo tienen Dijo Les mando a Guaidó Si no tienen presidente Si Si Guaidó Ahora está Director técnico De la selección colombiana Necesitamos Se autoproclaman En todos lados Necesitamos un director técnico En la calle de Nariño Guaidó Está para huecos Si Si Guaidó Oye Me renunció a jardineros Llamen a Guaidó Guaidó Ahora soy Jardinero interino Interino Es propio Esa maleza Ese presidente Se regalaba a todos No Presidentes Presidentes de que De la casa ¿No? Pero hubo un momento En que todo el mundo O sea La gente ahorita se burla Y todo Pero hubo un momento En que el man Fue la esperanza Sí Y que le quedaban Apenas unas horas De gobierno maduro Y tal Y quemando ahí Camiones en la frontera Aparte que todos los políticos Tienen esa de Vamos Así no pase Vamos a lograrlo Y no lo logran Lo cual me recuerda A mi siguiente titular A ver Diga Según Iván Duque San Andrés y Providencia Esa la reconstruida En cien días ¿Qué? No hemos tenido metro En cuantos años Llevan dos siglos Sin construir Nada en San Andrés Ahora la van a reconstruir En cien días No creo que sea Si somos lógicos Si la van a reconstruir rápido Porque Hay mucho dinero hotelero De empresa privada Y mucha vaina allá Entonces si necesitan Tenerla rápido Lo que van es a limpiar Van es a correr Todo el mundo De los pobres Para que puedan seguir Van a enrejar a los pobres Van a volver a regular La estética de la ciudad Para impulsar el turismo Le van a poner La cápsula esa De los Simpsons Donde cuando cerraron Springfield Hacía todos los pobres De allá de San Andrés La parte donde Se les levantaron las tejas Y San Andrés y Providencia Y Santa Catalina Y Providencia Quedó un show ¿Dónde estás? Munda pelada La verdad Les falló la Providencia La Providencia Ahora solo San Andrés Y Providencia No sé Ya no llegó a la Providencia Pero ¿Por qué? Porque Dios Se ensañó con Providencia Mal Usted sabe que yo aparte ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí, sí Y en algún momento Tendré respuestas Todavía no Por ahora Roten el porro Por ahora Roten ese porro Vean, les tengo una noticia A ver Dura De una estafa Titula Pulso Venezolana Venezolana Rifó noche de pasión Y ganador Salió desilusionado Al reclamar el premio Uno espera encontrarse Con una profesional Porque claro Claro Uno dice Claro Uno dice Uno dice Claro Venezolana Igual La única vez Que yo he tenido Relaciones sexuales Con una prostituta Fue en Venezuela Porque dije Estoy de aquí Y me mata Claro, claro Si vengo aquí Usted sabe que en España Hay un podcast exactamente igual Y están diciendo Que las putas adores Son las colombianas Pero tienen razón Nosotros competimos Muy bien en ese mercado Y tendrían razón Este país es un puteadero reas Pero bueno O sea ¿Ustedes creen que no? Sí O sea Turismo sexual Aquí en Colombia Es una fuente de ingresos seria Fucking fucking my friend En Cartagena Rafa lo dijo En capítulos anteriores Que si legalizan las drogas Y la prostitución Y les pedimos visa A todos Para que vengan Al turismo sexual Y de drogas Marica El país se dispara Es verdad Presidente de turismo Dictador Quiero ser dictador Pero elegido Democráticamente Ministro de turismo Rafa Voy a empezar por ahí Pero O sea Quiere ser dictador Elegido Democráticamente Que les diga Yo quiero que este man Obvio porque nos va Lo vamos a elegir Porque nos va a dar drogas Y sexo Que pues marica ¿Quién no lo quiere? Y a todos los que no quieran Los vamos a fusilar Y ya Es que Listo Eso no tiene que querer O no querer Ese es mi plan de gobierno Rafa López dictador Lucho agradezaba Al ministro de cultura Antes de que Rafa López Y Lucho sean Parte de este gobierno Asqueroso Para ti hay camello Cállate Para que puedan saber Que tienen opciones De abortarse Esto Gobierno argentino Propone permitir El aborto Hasta la semana 14 de gestación 14 semanas son Tercer mes Tercer mes A los tres meses Para que se aborden Y permitir el aborto Cuando quieran Digamos No por ninguna razón Sino De plan de viernes Ey yo quiero ir a abortar Chicas Chicas ¿Qué hacemos? Se puede No Pues está bien Tienen derecho A mí me parece que está bien Pues es que yo Yo creo que deberían Legalizar el aborto ¿Hay algo? Hasta los 18 años Según mi mamá Según mi mamá Y según este programa Hasta los 18 Aborto hasta los 18 ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían que es cuándo? Eso estamos coordinados Estamos todos De que se logre El aborto debería ser hasta los 18 ¿Usted a los 17? ¿Sabe qué? ¿Usted no cumplió las expectativas? Tome un pepado Venía bien pero se tiró este año ¡Pum! Lo aborto Abortado Abortar ¿Y qué le pasó al chino? ¿No? El papá Lo aborto Estaba portando como mal Es que era un feto bien cansado En la gola Ese feto estaba jugando Y que se ha considerado feto Hasta los 18 Hasta los 18 Y ya son fetos Imagínate que se llame Al feto Siguiente titular En la voz Del moreno de oro Gracias Rachitan Mora El periodismo con carácter lógico Pero roten ese porro Sí marica Es que le dije a él Que dijera el titular Prisamente para que soltara Sí El titular del apagaporros De oro Brian Mora El apagaporros Es que se queda uno ahí Como pensando ¿No? A ver Esta Facebook Reserva 77 millones de euros En su filial irlandesa De Whatsapp Nos compraron todas las redes sociales O sea Este piro dueño de Facebook Es dueño De todas nuestras informaciones ¿Qué más compro? No pues ahorita Facebook reservó 77 millones de euros Para una filial irlandesa De Whatsapp O sea Control total de la red social Para crecer Qué pena Qué pena que ese señor Vea todas las pendejadas Que no hace En la empresa de él Qué vergüenza Que se más sepa Que tengo la La verga partida ¿Será que se más Que la tengo? ¿Como el mentón? ¿La tienes así como el mentón? ¿Es eso lo que estás confesando? Sí Le tengo una articulación Mi verga tiene un codo Ahí mira Qué útil ¿Será que este man tiene stickers favoritos de Whatsapp? O sea Como A mí me encanta A mí me encanta el sticker ese del De Jerry De Tommy Jerry El ratoncito llorando Como todos los talones Así Uy tengo ese sticker Ahí me gusta el de Camilo Sánchez Haciendo Ay se me lo pasó un fan Ni siquiera lo tenía Camilo Se lo pasé a Camilo Qué chema de sticker Qué aspero Yo creo que nos van a coger O sea Esa ventana De incógnito En la que usted Ve cositas Es incógnito Solo en su casa Incógnito es para que la mujer no vea Pero Pero Es porque su mamita no se dé cuenta Pero de ahí para adentro Tiene toda nuestra información Sí Pero es que Todos estamos de acuerdo con eso Usted le preguntan en un contrato Desea aceptar términos y condiciones Poncha Poncha Sin leer Hágale Contate Contate Pero eso Pero eso es equivalente A cuando los Los europeos Le dieron pedacitos de vidrio A los indios Allá por la isla de Manhattan Así de dramático Así de literal Sí El cambio que estamos haciendo Solo que ahora por teléfono Y por tus datos Y además No Si hay una presión social Usted dice Bueno Y si no acepto Claro Todos estamos adentro Todos están allá Es el secreto del sistema La presión Claro Gracias a todas las personas Que nos siguen En los malditos vecinos podcast Ah no ¿Cómo es? Malditos vecinos podcast En No, no sabemos Ni nuestra propia marca En vecinos malditos En Twitter Vecinos malditos en Twitter Sí Nos da la plataforma ¿Les ayuda a la difusión? Gracias Mark Gracias Mark Tengo un titular A verlo Un medio serio papá El espectador Titula el 18 de noviembre Del 2020 Racismo declarado como amenaza De salud pública Por la asociación médica estadounidense O sea ya se están muriendo muchos Se mueren más negros de racismo Que de otras enfermedades Eso es lo que estás diciendo ahí Sí El racismo es letal Y no solamente allá Aquí también Pero además Claro Te mata Le da a otro Y te mata a ti Así es verdad Es la enfermedad que le da A otra persona Pero te mata a ti Y naciste por allá en Lloro Los metamos todos inundados Y bailamos ¿Vieron el video? Quinto Esclavodó Bailaban en la inundación Muy ásperos Muy ásperos Encima un planchón No ¿Qué me dice La vida que está almorzando Y pone un cartón de huevo Flotando sobre el agua O sea está almorzando Ella sentada El agua le da en las piernas Tiene un cartón de huevos Y ahí descarga el jugo Y el cartón de huevos Flotando Y toma Es que Esa es una de mis propuestas dictatoriales Primero Clases de natación Para todos los pobres Obvio No Super importante Obvio Señor dictador ¿Cómo nos vamos a adaptar Al cambio climático? Clases de natación Sí señor Sí señor Y Marica Y está la parte más importante Muebles inflables No Claro Muebles inflables Van a flotar Van a flotar Claro que cada vez que lleguen Las aguas Entonces flota tu sala Flota todo Todo flota Y cuando se va al agua Todo está a salvo Y volvemos a la normalidad Y volvemos a lo mismo siempre Voten por mí Soy su dictador de confianza Es verdad Es verdad maestro Qué buena Qué buena vaina Pero entonces ¿Qué? ¿Qué decimos del racismo? El racismo mata Mucho El racismo mata Es verdad El racismo existe Y negarlo Resulta ser una de las consecuencias Más graves Porque se opaca Un problema demasiado grande No lo podemos negar Porque nosotros Hacemos chistes de pastuzos No, nosotros Nosotros no Sí, el racismo Nosotros lo aplicamos Lo aplicamos Lo horrible Nosotros no Lo aplicamos Pero yo no Yo no hago chistes de pastuzos Porque No, pero somos un país Educado con eso Somos un país educado Con ese tipo de chistes Pero chistes de paisas Al contrario No existe Lo que pasa es que Lo digo Esa es la sociedad Nosotros los comediantes Sí o sí lo utilizamos Pero la sociedad Suele pensar que está Usted me estaba gritando ahorita Tórtolo Por eso Por eso Aquí nosotros se la montamos A Brian que dice que por negro No, pero es que no es negro Está re lejos de negro No Él es color cartón Guardado Eso usted no ha visto el potencial Pero sí O sea, usted dice que Nos soltamos en Cartagena ¿Qué? ¿Pasa de San Francisco? ¿Veinte minutos? No, pero hay unos diez Y ya está Ya tengo trenzas Automáticamente Ya tiene un puesto en la playa ¿Ustedes me sueltan la mano? ¿Qué pasa? Ya estoy haciendo masajes Está poniendo de Shakiras Te juro Que es un puesto de jugos ya Te juro Pues marica Yo pienso que sí Que baila Que mal Que no nos aceptemos Los pisajes distínticos Eso es lo que hay que aprender a hacer Que todos somos re diferentes Y tenemos que aprender Estamos en el mismo grupo Sí Que todos somos la misma mierda Y que el humor No tiene que ser Para eso El humor Tiene que ser al contrario Para tirar para arriba No para tirar para abajo Las pedritas van para el que tiene el poder No para el que le está pasando mal Hay diferencias ahí Los gringos lo llaman Punch up O punch down Y es Hacia donde tiras Si haces chiste Hacia el victimario O hacia la víctima Si coges a la gente Del público En pro de tu show O para hacer tu show Que la gente no va A que uno A que uno les ponga El pastel en la cara de ellos La gente va A que uno Se ponga el pastel en la cara En Colombia se llama La gente no va A que usted lo coja Me va a arrancar Exacto Yo no me hago adelante Lo normal que sucede En un show Pues era lo normal Que sucedía en un show De humor en Colombia Y tiene que seguir pasando Pero por eso te digo Punch up Punch up O punch down Hacia donde es Si la energía Se la tiras hacia arriba O le echas solo mierda Porque sí Es la diferencia Pero pues ambas son válidas Porque igual ambas funcionan Todo el rato Bueno entonces La trivia Con nuestros chistes Ayudaremos a que A que se acabe el racismo Marica Lo perdonamos Canelo Usted no tiene Usted no tiene la culpa De su color de piel No es tu culpa Tener ese color de piel No no es tu culpa Canelo Todo bien marica Lo queremos Ahora lo queremos más No es tu culpa Que hayas tenido Menos oportunidades En cuanto al pigmento Sí Que hayas salido Que hayas venido al mundo Con color ilegal Con color ilegal Sí marica Es verdad En la calle nunca me paran Cuando voy con Rafa Ah Pero cuando voy con Brian De una Qué gonorrea Nos ha parado Una de veces Tiene un color de piel Castigable Sí Castigable Sospechoso de entrar Cara de culpable Los rejos se saborean Cuando lo ven pasar Me llegó el subsidio Y volvemos ahora Señores y señores Demás y caballeros A la sección Del único patrocinador Que ha estado con nosotros Desde el principio De este proyecto Desde el primer momento ¿De quién está hablando Lucho? Yo también estaba preguntándome Ah sí Mi empresa Punto Comedia ¿Cierto? ¿Cierto? Y es nuestro patrocinador Solamente porque está Rafa Pero Pero es Es una Es como una ONG También Trabaja para promover A los comediantes Y los shows Y los escenarios Es como unos paralímpicos Hay varios problemitos Tenemos un montón De indigentes Que mantener En Punto Comedia Entonces necesitamos Pero es muy bacano Porque es como Un indigente Intentando mantener A varios O sea no se mantiene Él No me quiero llenar Más bien En algún momento Cualquiera de nosotros Compartamos este pancito Entre todos Sí Bajémosle alambre Entre todos Ay tan lindo Es muy romántico Un proyecto generoso Es un proyecto generoso Gracias a Punto Comedia Por existir Y por anunciar Los shows que vienen Entonces Punto Comedia Presenta El 20 de noviembre Eso Vámonos con toda Funza, Cundinamarca Y alrededores Occidente Sabana de Occidente Luis Gardezabal Brian Mora Vayan a ver Todos los hijos del Trancón De la Trece Al Moreno de Oro Brian Mora Quitese Hijo de puta Chows 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 hay en Smoking Molly Todos los jueves Todos los jueves Smoking Molly Presenta En el pasado 19 de noviembre Se presentó Síndrome de Claude Y estuvo del putas No sé todavía Quién se va a presentar En el próximo Pero va a estar del putas Pero va a estar más chimba Sí O sea ahorita Este jueves Todos los jueves Yo quiero contarles En el sur de Bogotá En Castilla Origen Bar Está presentando Una parrilla De comediantes Los jueves Los viernes En la Tapioquería En el centro En la Macarena Jueves, viernes y sábado Open Mix Los miércoles En Rembrandt Los martes En A Seis Manos Los martes En Atolón Los jueves En Origen También Vayan a mucha comedia Vayan a mucha comedia Porque no sabemos Cuando nos vuelvan a encerrar Porque ustedes están por ahí Esparciendo el virus De la felicidad Soy genial Soy genial Y a ver El 28 de noviembre Se presentan a Seis Manos Gabriel Murillo Gabriel Murillo El hombre primitivo El hombre primitivo Soy un hombre primitivo Soy un hombre primitivo Yo no sé lo que respeto Soy un hombre primitivo Y la Tapioquería ¿Ya hablaron de la Tapioquería? Sí Ah bueno Me distraje Seos marica Ya sabe que si usted quiere Que su marca La pase mejor Que la verga de Rafa En Santa Marta En Taganga En Taganga En tus tangas Si quieres Que la verga de Rafa López Ah no Perdón ¿Cómo era? También Si quieres eso También Pero vean otro Ah bueno Si quieres que tu marca La pase mejor Que la verga de Rafa López En tus tangas Escribe a losmalditosvecinos Arroba gmail.com Con mucho gusto Estaremos sacándote tus morlacos Para hacerte quedar muy bien ¿Qué tal? ¿Honesto? Honestísimo Gracias Quiero verle Verle a nuestros patrocinadores En Patreon Estamos a punto de terminar Lo que les vamos a dar Sea lo que sea Algo Por ejemplo ¿Les podemos dar este capítulo Sin cortes? No, mucha No, qué asco No, podemos darle Los que les habíamos Chispita Chispita Háblenos de la movida Cómica en Bucaramanga Santander Alrededor Todos los miércoles Hay comedia Eso Es que sabe que A Chispi le tocó La canábica Ustedes tres Pero Chispi Yo sí lo veo Estoy trabado Estoy trabadísimo No creo que sea por el porro Que estamos rotando Ha de ser con la cerveza Ha de ser la cerveza canábica Star Rat Bearing Crew Serena High Tiene 66% De THC Serena Morena ¿Cuánto tiene? 60% Estoy retrabado Ahora Ya que me dijo el porcentaje Ahora me siento más trabado Ahora sí Le bajo Sí, yo ya te estoy viendo más trabado Ya no habla Santanderiano Ahora habla Boyacense Miren Todos los miércoles En Clásicos Forever Clásicos Forever A las afueritas de Bucaramanga Subiendo dentro de la ciudad Es un sitio campestre Dentro de la ciudad Subiendo para la universidad Dentro de la ciudad Subiendo para la UDES Yo vivo en Cabecera Me gasto 5 minutos en llegar ahí ¿Cuánto le cuesta el Uber? 5 lucas Todos los miércoles en Bucaramanga Bucaramanga Aquí está Tu hijo Con Mauricio el Negro y yo Se acaba de presentar ¿Hacen open mics en Bucaramanga? Sí Nosotros apadrinamos a los chicos Que están aprendiendo Pero primero que todo Tienen que tener ya su iniciación ¿Pero apadrinar como Iván Marina al Pantera Rojas? No, no, no Le dio todo Lo que nosotros hacemos es como Quiero llegar a Quiero hacer comedia Entonces Marica Pues haga un curso primero con Gonzalo Para que entienda de qué se trata Consuma el producto Vea shows Véalos Consuma de qué se trata Y ya cuando Usted sepa Viene donde nosotros Pero no hay open mics Donde ya se puede mañana Parar a alguien que viene De la calle Un boom and gays Y dice Yo soy un tórtolo rechistoso Me voy a parar mañana No se puede No, en Bucaramanga no Hay que generar eso El open Pero Pero espérense Que hay unos chicos Que ya lo están haciendo Pero hay que dejar Que llegue El incógnito El antisocial El que no tiene ni idea Y que se pare Y pruebe Eso acelera el movimiento Lo acelera Yo creo que los que se paran hoy En Bogotá Es como el 70% De los open mics Pero en algún momento Yo fui De ese grueso De inconscientes Que iban a morir A los open Obvio Es que Yo siento que no hay otra forma De corroborar Si a uno Lo hace sentir cómodo La sensación de estar en el escenario Si no Hasta que lo haga Sí, claro Usted puede tener toda la técnica Y la teoría Pero si usted no se ha parado Usted no sabe cuál es el rigor ¿Cuántos médicos No hay manejando Uber Porque no tenían práctica Y no los contratan? Sí, marica No importa si usted tiene El PhD De Instituto Gónzalo Instituto Gónzalo Si usted no se para De verdad ¿Qué vale verga? Así que vayan a los open mics A ver comediantes nuevos De ahí salen cosas muy chéveres Como Otra cosa que no ayuda Bucaramanga Para los open mics Es que como es tan pequeña Hay muy pocos Ah, claro Entonces hay Cinco comediantes Que están aprendiendo Y usted les pone un open mic Y cuatro no pueden Claro, no Pero es que eso El open mic es abierto Y llama locos Y llegan los locos No te preocupes Eso es un llama locos Hablando de llama locos Yo quiero hacer una cuña Una cuña publicitaria Que esta mañana Juan Peláez me hizo Caer en cuenta Que tenemos que hacer Y es que todos los lunes De diciembre Voy a estar dictando Clases de stand-up En el Boom Bar ¡Eso! Juan Peláez Entonces las personas Que quieran inscribir Pueden buscar la información En el Arroba Boom Stand-up Bar Hacen sus reservas Porque vamos a estar Todos los lunes Y todos los lunes Hay open mic De esa misma noche Entonces las personas Que van a las clases Prueban su material En las noches Ese mismo lunes Genial Va a estar pasando Sépanlo Voy a estar Transmitiendo la experiencia Que mucha o poca Les puede como servir Para alguna mierda Entonces venga El moreno de oro Te enseña A caer con estilo A caer con estilo ¿Y qué? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ayer? A seis manos Se pone re bueno Pero entonces estamos Haciendo una sola franja Porque Todavía está arrancando Sí, está arrancando otra vez Además el centro Es una zona re crítica Pero se mueve Se mueve increíble O sea, de verdad Me parece como Muchos comediantes ¿Fuiste? Sí, yo fui a ver Y me pareció Mucho, mucho Eso no pasa en Bucaramanga Es que es un lío Hay que abrir Esos espacios Sí, claro Pero yo lo he intentado Pero luego usted no sabe Cómo mantener un espacio Así porque no hay cómo Sí Claro Sí, sí, sí Lo entiendo Entonces no se puede ofrecer Tocaría El Open casi que se autosostiene Digamos en la noche más crítica Donde no llega público Están un montón de piros nuevos Que no conocen a otros Un montón de piros nuevos Escuchándose entre ellos Sí, claro Con su propio público En un momento Se paré los Opens De a seis manos Dije que abajo Primero los profesionales Los de Con ánimo Lucho Checho Catalina Que iban Gonzo Que iban abajo Y arriba Se llenaba solo el ático De solo nuevos Escuchando nuevos Con un buen host Que entienda el mecanismo De la noche de comedia Y se desarrolla Se puede Y eso nutre la escena Sí o sí Es verdad Se movía muy chima Nutre Nutre Hoy hay Open Ah bueno Todos los miércoles Todos los miércoles En Rembrandt En Rembrandt Hoy eres el host O sea En el pasado Cuando ustedes escuchen esto Yo fui el host Y la pasamos del putas Y todos los miércoles Hay Rembrandt ¿Tuvo sexo Rafa? ¿Levantó algo entre el público? Uf Madreca Ahorita les cuento Apliqué todo lo que me enseñaste Excelente Uy Qué áspero Viajamos en el tiempo Fuimos Volvimos Parqueamos el DeLorean Religiamos los vídeos Le dimos las llantas Uf Calibramos el DeLorean Muchas gracias por escuchar Malditos vecinos Señores y señores Damas y caballeros Eh Jairo mi amor Vuelve pronto Vuelve lindo Vuelve Voy a Voy a estar como Tienes buena mano Porque nos gusta como Luis Se pone radiante cuando vienes Le brillan los ojitos Está bien cogido Está bien cogido Se le nota Jodeme No sonríe más El lubricante Mentol No les dije que tiene romero No les dije que tiene romero Carabes Le adobé la cola Por horas Por horas Cilántropa de esas nalgas Le hizo Squirt No El Squirt de hombre Sí pero venía con Venía con recado Pero no fue Squirt Venía con recado Venía con recado Venía con recado Venía con recado No digo llegar allá nunca Lo dejamos ir demasiado Mucho está para mí Aquí Bogotá La disque capital de Colombia Desde una casa mugrosa En Teusaquillo El orgulloso epicentro De las clínicas de aborto Y los parques para marihuaneros Les habla Malditos vecinos Un programa de inclusión Gracias Gracias